Oye, ¿tú crees que Carlitos Cuevas cantaría en algún evento con Aida? No, no, no. ¿Lo pone? Eso no sé. Yo creo que sí, pero la cosa es que Carlos Cuevas aceptará la invitación de su hermana mayor, Aida Cuevas, a ir a su programa. Querido compadre, Carlos Cuevas, te abrazo. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Muy bien, señor. Muy bien, mi Charlie. ¿Dónde andas, Carlitos? Ahorita aquí en Guarrabá, que voy a Toluca al rato a chambear. Qué bueno. Oye, Carlos, te pongo al tanto, Charlie. Aida Cuevas tiene un nuevo programa, va a tener un nuevo programa de televisión, donde ella va a ser la anfitriona. El día de ayer en la conferencia de prensa y presentación del programa, le preguntaron o le preguntamos a la señora Aida Cuevas, y si invitarías a tu hermano Carlos al programa, dice, yo no decido, es la producción. Y si la producción lo pone, por supuesto que sí, es bienvenido. ¿Tú irías al programa de Aida? Primero, ¿en qué canal usted, qué televisora es? Sonji TV, es una nueva empresa de televisión. ¿Cómo se llama? Sonji TV. Es nueva, Carlitos. Es nueva. Ah, no, no conozco. Pues déjame preguntar primero a Televisa, a ver si me da chance, porque como yo estoy en Televisa, y estoy, pues no siempre me dejan ir a cualquier televisión. ¿Pero eres exclusivo? Sí, soy exclusivo. Ah, ok. Ah, no sabía. Charly, pero si dejáramos de lado las televisoras, no pongas ahorita televisoras en tu mente, ¿aceptarías una invitación de Aida para su programa? Fíjate que no creo. ¿Por qué, Carlos? No creo, porque es un programa, es que no sé nada, pero si es un programa de folclor, yo no manejo el folclor mexicano. Sí he cantado con Mareja alguna vez en mi vida, pero pues no creo. Y aparte, ¿tú crees que si ella no me habla, me van a invitar? Bueno, es que él ya dice que si la producción lo requiere, que necesites a lo mejor hacer algo, que ella no tuviera ningún problema, entonces definitivamente no irías. Pues ahorita por el momento no, después vamos a ver cómo va funcionando eso, porque no te digo, no sé si me den chance uno, y dos, pues vamos a ver cómo va funcionando. Ya ves que siempre hay que dar instancia a todos los, sobre todo a las televisoras nuevas, que vayan haciendo su imagen, como tú empezaste con padre y amigos, que empezaron de cero y que ahorita ya son número uno, ¿no? Entonces, yo creo que mejor cuando sea el número uno, me envíe. Bueno. Carlos Cuás, te mando un abrazo. Gracias. Gracias, Charly. Oye, oye, Carlos. Dime. Y te quiero felicitar también porque te mantuviste como lo que eres, un señor ante las locuras del tontito este de Joaquín Muñoz, cuando dijo lo que sabes que dijo, si sabes que dijo, ¿no? Sí, que yo me estaba merendando a Juan Gabriel, ¿no? Que Juan Gabriel y tú tuvieron sus quereres. Merendando. Merendando. Oye, mi Carlos, que... Deja que conteste. A ver, contesta, Charly, contesta. Sí, nos quisimos mucho, pero como amigos. Tú me manejabas. Queríamos mucho. Yo lo quería mucho y lo respetaba mucho, y él también me respetaba mucho. Qué bueno. Sí, no, sí. Dime, Moni. No, no, le digo que tú y yo somos parientes, mi querido Chela. Acuérdate que somos familiares, Carlos y yo. Mi sobrina y su sobrino son novios y probablemente vaya a haber boda y todo. Hay que respetarnos. ¿Qué sobrina? Mi sobrina. Luciana. Sí, su sobrino. Oye, Carlos, nada más para aclarar, tú le manejabas el vehículo a Juan Gabriel, ¿verdad? Sí, yo tenía la fortuna de... A veces, ¿eh? A veces, ok. A veces, que me pedía él que me llevara a Charly, que llevan a Veracruz, Charly, que llevan a Marcas. Para ella, claro, que se lo manejaba con mucho gusto, ¿eh? No solamente eso, servía de portero ahí cuando estaba en el camerino también, que le abría a los artistas, a las estrellas que llegaban, atendiendo lo que sabía él, y sobre todo en el patio, ¿no? Ah, mira, pues bueno, ya está ahí más que claro, porque el inventado de Joaquín Muñoz sigue abriendo la boca para decir puras mensadas. Pero muchísimas gracias, Carlos. No, 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 no. Pobrecito, pero honrado. Ándale. Cuídate, Carlitos, buenas tardes. No, mire. Bye. Ay, qué cosa, Dios mío. Pues mira, pues que no va el programa, ya lo dijo, no va el programa. Te voy a esperar a ver si funciona, dice. Ah, pues también le deseamos lo mejor a Aida, digo, ojalá y el proyecto. Ay, le va a ir, le va a ir, querida. Como le ha ido a Carlitos también. Yo a Aida la quiero mucho, espero que les vaya muy bien, Aida. Y a Puebas también, en su programa El Sol Sale para Todos. Y son exitosísimos. Y a tu sobrina también. Son exitosísimos los dos por su lado.